Es un torneo bastante largo, como te digo, tenemos un muy buen equipo, se ha trabajado muy bien, lo demostramos en los partidos de pretemporada, ahora se inicia un poquito ahí mal, pero veo al equipo bien, futbolísticamente bien, mentalmente estamos bien, entonces es lo bonito que te da el fútbol, te da revanchas y hay que ir a ganar a San José. Oye, la situación de repente no tener un campo definido, ¿les termina afectando? ¿Cómo lo han manejado esa situación? Creo que te termina afectando el saber dónde vas a estar jugando, pero no hay ningún pretexto tampoco para jugar, entonces debemos estar preparados para jugar en cualquier campo, pero sí, ojalá y se resuelva pronto ya el tema, el tema de dónde jugaríamos, porque aquí es un buen campo, el del fin pasado no era un buen campo, entonces hay que mejorar en todo, nosotros en rendimiento futbolístico y la extracancha también que mejore. Oye, y como plantel son de los que le van a querer ganar, ¿no? Por los jugadores que trae el equipo del tiburón. Sí, sí, yo creo que por lo que es Veracruz, ¿no? Es una plaza donde es de primera división, tiene jugadores de renombre, entonces van a salir a jugarnos con todo, mejor que con cualquier otro equipo, concentrados, metidos desde el inicio, pero no importa, nosotros tenemos que pensar en hacer bien nuestras cosas, trabajar entre semana bien, y llegar al fin de semana y pasarles por encima a todos. Y otra vez van contra San José, digo, no te tocó jugar, pero me imagino que ya es un rival que más o menos lo conocen. Sí, es un rival que ya lo vimos, que es un buen rival, que va de líder, que tiene dos triunfos, y bueno, ahí está la revancha, tenemos un buen rival y hay que ganarle. En lo personal, ¿cómo te has sentido? ¿Te hemos visto que te han dado mucha libertad en la cancha? Sí, sí, bien, la confianza que me han dado, muy bien, estoy muy contento, muy agradecido con todos y a seguirle metiendo y a demostrarle que estamos hechos.